Lo que realmente debe preocupar es que hay una teología, de hecho hay una concepción en la Iglesia que sostiene esto, ¿no es cierto? Entonces, digamos, y esto es lo... o sea, él está sostenido realmente por una determinada concepción teológica, ¿no es cierto?, por un determinado concepto de Iglesia, de poder, etc., que es lo que le da aires como para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que pasa es que ante el silencio del episcopado argentino es como que el que calla otorga. El que calla otorga, claro, pero que además ahí tiene apoyos expresos, ¿no? O sea, son como ramas dentro de la Iglesia que no están en contra, digamos, de la estructura. Por eso, lo que decía él que no hay que tomarlo como una anécdota, esto es muy cierto, no hay que tomarlo como una anécdota, ¿no es cierto? O sea, este es un problema serio que hay, ¿no? Entonces, bueno, y por otra parte, hay una determinada concepción religiosa, fundamentada teológicamente, que tiene que ver con la concepción típicamente sacerdotal, que es que no soporta el humor. Claro. No soporta el humor. Pero es el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, claramente. Claro, porque a mí me parece, como concepto interesante, a raírse de la fe, me parece interesante, a raírse de la fe es una aberración. Pero les molesta la risa en... Ahí sí me parece, lo otro me parece, es tipo, está mal de la cabeza, es un enfermo, es un enfermo, es un enfermo, es un enfermo de la violación de la hija. Claro, pero a ver, pero la misma vida uno la suele tomar con humor también, y no es que uno, a ver, desprecie su propia vida, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjese, fíjese, o fijémonos en lo que le pasó a Salman Ratsi, aquel escritor inglés indio, cuando se refirió a Lisblanc, y tuvo que ser, digamos, custodiado, clausurado durante varios años, porque lo perseguían a muerte, por haber hablado y haberse reído de Mahoma en esa novela que fue bestseller durante muchos años. Estamos hablando de los años 90, probablemente. ¿Sobre una persona sin humor puede soportar la castidad? ¿O perdés el humor por la castidad? No, es que, precisamente... Yo creo que... No sé, gracias a Dios, no te lo puedo contestar. Hay una gran inseguridad, precisamente, porque el humor realmente, el humor te cuestiona. Entonces, hay una inseguridad, ¿no es cierto? Y frente a un determinado tipo de humor, entonces uno se siente inseguro. Yo creo que en gran parte está funcionando de esa manera, ¿no? Ahora, observemos, creo que vos lo dijiste... Ah, perdón. No, quería decir que el texto que se leyó, que leímos también, que nos mandó a la producción, creo que a Sandra también le habrá llegado, que es un texto de alguien que conoce la comunidad, evidentemente, damos fe, salvo que, digamos, da precisiones acerca... Ahí no solo es un problema religioso ya. El problema sí es sustancialmente religioso. Hay un problema de comunidad. Sí. Hay un problema del colectivo humano que, evidentemente, se deja apresar por esos mensajes. Y no reacciona. Y lo que vos marcaste, lo que vos marcaste, es cómo los artistas parecían de otra época. Parecían de otra época por la forma en que... Acataron. Exactamente. Se sometieron frente a esa paternidad, digamos, amonestadora. Era una escena de 1972. Uno no imagina que eso ocurra acá, en Palermo Sojo. Y digo, no imagina que ocurre en un teatro de esos de underground que se llaman... Bueno, imagina que el artista se revela. O en Quilmes. Bueno, hay veces que hay comunidades que necesitan, tal vez, un respiradero. Y ahí es donde tiene que llegar la democracia, ¿no? Francione, que sos de comunidad, de una comunidad más o menos chica. No sé, ahora cómo estás, pero a lo mejor de chico viviste estas cosas de la iglesia, la represión. Creo que lo que le sucede, lo hablábamos antes, fuera de cámara, la iglesia no se ha allornado. Con lo que estamos en el siglo XXI, producen cambios que ellos no se están dando cuenta, no lo han interpretado. Esta no interpretación lleva a que mucha gente hoy se aleje de la iglesia y no se esté acercando a la iglesia. Lo veo yo en mi ciudad, una ciudad católica, te diría que el 90%, hoy pasando un mal momento por falta de creencias y porque la gente que tiene la responsabilidad de conducir no lo hace en el bien común, en el bien de la gente, sino también, algo similar a lo que ocurre con la gente de derecha, seleccionan a quienes, con quienes deben compartir y con quienes deben pasar sus días. Eso genera un rechazo en la sociedad, la gente no se siente apoyada, no se siente acompañada y creo que lo que vimos recién, a diferencia de lo que opinan ustedes, yo pensé que era una broma. Realmente, por ser médico, hablar de una violación me parece una aberración. O este señor no debe saber lo que siente una persona violada o lo que le pasa a un padre o a una madre con un hijo violado. Lo tomo como una broma y creo que no sea serio o que perdamos tiempo en este personaje con estas barbaridades que ha dicho recién. ¿Cuánto es el que sos independiente de León? En el 2007, diciembre del 2007. ¿Y cuando llegaste al independencia tuviste que, o sea, tenías la iglesia, era un factor de poder con el cual tenías que, digamos, te pasó eso? Yo creo que fue uno de los pocos lugares del país que tuvimos que hacer un debate dentro de la iglesia. Los dos candidatos, el candidato del radicalismo y el candidato del justicialismo, que era yo, hicimos un debate dentro de la iglesia. Nunca lo había escuchado y nunca lo escuché a nadie. Fue muy interesante, una experiencia muy linda. ¿A quién se le ocurrió? Al cura. Ah. Fue una idea. Fue una idea y fue interesante, fue importante. Bueno. Fue importante. Fue, concurrió gente, mucha gente. Fue un tema muy lindo. Bueno, después, con la 125, la separación, el padre... ¿Estaba a favor tuyo el cura? No, no, no. No tiene su pensamiento, que lo tuvo siempre. Y bueno... Pero es un factor de poder. Hay que charlar con el cura y hay que estar... Sí, nosotros lo tenemos, nuestra relación se ha deteriorado, yo siempre lo cuento, me ha tratado de mentiroso públicamente delante de mi hijo en una misa, por unas cuestiones que la razón la he tenido yo, porque sé lo que ha pasado y porque sé lo que sucedió. Pero bueno, son cosas que a veces generan discordia, generan en las poblaciones chicas, peor. El intendente está peleado con el cura, sí, no estoy peleado, solamente que no tengo ninguna necesidad de estar al lado de él, porque no me expresa nada que me pueda beneficiar a la población de leones. Pero sí, hemos vivido y nos toca vivir, y en nuestros lugares chicos es muy diferente. Yo escucho 9.000 habitantes o 10.000 habitantes, es como nosotros tenemos 11.000, no es tan sencillo. La gente por ahí aplaude a Orlando por compromiso. Bien, vamos a un corte con el Club de la Buena.